Por decreto supremo del 4 de mayo de 1953 y durante el gobierno de Manuela Odría, se estableció que cada 6 de julio se celebre el Día del Maestro. Esta fecha se tomó en referencia al 6 de julio de 1822, fecha en que el general don José de San Martín creó la primera escuela normal de varones del Perú, con el fin de mejorar la instrucción pública, sacar al pueblo de su ignorancia y cambiar la forma de vida de los peruanos mediante la educación. Actualmente, los educadores peruanos luchan por sacar adelante a la niñez y juventud del país, brindando una educación de calidad en todos los rincones de la patria.